Bienvenidos al tema 6 del Diplomado en Cultura Cívica, Igualdad de Género y Autorregulación en la Currícula de Educación Media Superior y Superior. Soy Víctor Manuel López Ortega, doctor en Arte y Cultura, y actualmente realizo una estancia postdoctoral en la UPN 161 de Morelia, Michoacán. Durante el tema anterior, revisamos cómo crear e impartir cursos propedióticos con perspectiva de igualdad y equidad de género, así como la prevención de violencias en las instituciones educativas. En el tema 6, abordaremos la importancia de los programas de tutoría a lo largo del trayecto formativo de preparatoria y licenciatura, y sugerimos un programa cocurricular de tutorías con cine mexicano para prevenir violencias. Para ello, revisaremos las generalidades de las tutorías, realizarás ejercicios de identificación de conductas asociadas con la desigualdad de género y la violencia, aprenderás algunas técnicas de socialización grupales para analizar las películas, y ofreceremos propuestas de evaluación de las sesiones. Asimismo, al final de este tema, contestarás un cuestionario, imaginando que has sido parte de un grupo de tutorías, y harás un examen de comprensión. Buena suerte y adelante.